Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con estos videos extra data, un refuerzo para esta primer quincena. Hace bastante ya que subí tu signo de primer quincena de febrero 2020 Sagi, y me pareció muy bueno darte como una data extra, ¿sí? De cómo está esa energía, qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? Claramente la semana que viene yo subo la segunda quincena. Para eso vamos a utilizar la baraja egipcia, Rider White Rosa Cruz, donde vamos a hacer una pequeña cruz para hacer estas consultas, y sacamos Consejo de Lenormand, vuelven las cartas de Lenormand, en este oráculo, que tienen una respuesta tan acertada a, bueno, claramente ese anhelo y esa intriga que tenemos, ¿sí? Como siempre digo, Sagi, conectá con el mensaje del tarot, que es para tu vida, con lo que se adecú a vos, y lo demás vuelve al universo porque es para otro sagitariano o sagitariana, ¿sí? Te recomiendo que veas el video de esta quincena, lo pincho acá arriba, vas a tener la lectura bien desplegada, y bueno, ahora tenés el refuerzo si querés las dos, ¿sí? Si tú son Luna y Ascendente son Sagi, claramente este video es para vos. ¿Qué siente? Perdón, ya lo estaba haciendo como en el video común, quiero que veas la diferencia, ¿sí? Sacamos otra más, acá tenemos los dos pilares, perfecto. Ahora vamos a buscar una de norma. Muy bien. Perfecto. La casa, buenísima carta, te salió Sagi. Y ahora sí, hacemos pequeña cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te lo esperas, están súper divertidos, activá la campanita, dame tu apoyo con ese súper like, compartí el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura, y si querés una lectura privada conmigo, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com, igualmente en la descripción de mi canal, está mi mail, ¿sí? Muy bien, ¿qué siente, qué piensa y quiere al respecto? Perfecto. Ok, Sagi. Perfecto. Vamos a comenzar con tu interpretación, refuerzo, primera quincena de febrero, ¿sí? Vamos a empezar acá. En cuanto a los sentimientos, pensamientos y acciones, ¿sí? Estás viendo a una persona que claramente, más allá de la situación que ustedes vivieron, así veas que es una situación súper imposible de remontar, no sé qué es lo que pasaste, pero se ve que hubo involucrados muchos sentimientos, pensamientos, emociones, muy poca objetividad, donde se mezcló todo, donde no se pudo ser racional en su momento cuando era necesario. Esta persona habla mucho sobre las ganas que le puso, pero ya no más, ¿sí? Habla mucho sobre una persona que se lanza a la aventura, que, bueno, que dice, bueno, no funcionó, dolerá todo el tiempo que tiene que doler, pero tengo que seguir con mi vida, tengo que seguir adelante, ¿sí? Es una persona que te extraña, tiene sentimientos, está dolida, sintió traición, desequilibrio, toxicidad, una relación cíclica, y ahora en este momento decide relajarse un poco y seguir adelante con su vida. Esto no quita que siga estando involucrado o involucrada sentimentalmente, Sagi. Sabe que también esta carta lo que me dice es que si llega a tener la oportunidad de ir hacia vos, de lanzarse a esa vos o de reconquistarte, lo va a hacer. Se nota que ve una pared. Siente que hay un muro entre ustedes y claramente le cuesta muchísimo llegar. No sé si es que se bloquearon mutuamente o cómo es la situación, pero habla mucho sobre eso, sobre el impedimento de conectar con vos. Vamos a decir los signos involucrados que estoy viendo en la lectura, igual si sos de Sagi, esto algo va a resonar con vos. Podemos estar viendo Géminis, Sagitario, mismo Sagitario, Acuario, Libra, Scorpio, Cáncer. ¿Bien? Entonces, por un lado, dice, bueno, basta de sufrir, más allá de que es una realidad el sufrimiento y el desasiego y lo que causa una separación donde hubo amor, ¿no? Pero está saliendo el mundo, está queriendo salir de esta situación. Porque ve, en este momento, como dije, la energía, la más fuerte es que ve una pared. Por eso no puede avanzar. Yo creo que con una mínima, mínima ayudita esta persona parece como loca. A full. A full. Te sigue, más allá de todo lo que haga él o ella, que salgan y se diviertan, vos seguís estando presente. Viste como cuando vas a salir y te divertís, pero llega un momento de la noche que aparece el pensamiento, el sentimiento y bueno, te tira toda la noche de la basura. A ver, cartas egipcias, la templanza y la, perdón, y el mundo. Mirá, Sagi, esta persona quiere comunicación con vos, quiere llamarte, quiere hablarte, que te stalkea, de alguna manera sabe de vos, pregunta por vos, quiere estar con vos. ¿Sí? En este momento de su vida, entiende y comprende lo que pasó. Ya pasó el tiempo suficiente como para discernir sus errores y reemendarlos, está claro. Si es tu duda, si vos pensás, uy, pero no quiero, tengo miedo, no quiero volver a lo mismo. Bueno, las cartas me dicen eso, me salieron invertidas, son sentimientos que ya, ya se entendieron, ya se entendió, ya se pasó página de lo malo. solo abundan los recuerdos lindos nada más para esta persona, ¿sí? Y claramente al sentir esa pared no está pudiendo comunicarse, que es la energía más fuerte de esta lectura, la comunicación. Vemos muchas cartas donde hay agua, donde hay agua y sentimientos, hay emociones y bueno, esta persona claramente no sabe cómo llevar a vos independientemente de que bueno, claramente tu teléfono lo debe tener, simplemente se hace una llamada, pero está esperando como ese changui que le diga, bueno, vale, vamos para adelante porque quizás hay alguna posibilidad, ¿sí? En cuanto a la carta del enorme mensaje, me sale la casa y la casa más o menos, a ver, me encanta porque siempre Lenormand te da el consejo final de la lectura y te cierra, pero súper espectacular. La casa habla mucho de la familia, ¿sí? Donde vos formás una familia, donde hay estabilidad dicha, un hogar en perfecto estado y armonía, donde hay una compañía, un compañero, una compañera de vida, y, bueno, esta estabilidad y unión es el anhelo del corazón de tu ex. Es su anhelo. esto fue desde el primer principio su proyecto y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Te extraña, mira el pasado, recuerda todo lo que vivieron, recuerda las emociones que tuvo que soltar, los sentimientos que tuvo que dejar y no sé si hubo acá infidelidad, porque me sale la carta de infidelidad, si pasó eso ya te perdonó, ya está, y si fue de parte de tu ex y lo amás, la amás y querés una estabilidad, perdónalo, perdónala, a ver, errarles su mano, es un bajón sentirse traicionado, está claro, pero el amor tiene que ser más fuerte para curar cualquier herida, también cada uno va viviendo las etapas de su vida a su manera, quizás esta tradición fue cuando eran adolescentes y ahora son adultos o quizás ahora son, fue cuando eran adultos y ahora ya son adultos mayores, a ver, las etapas cambian, cambian tu pensamiento, tus sentimientos, tus emociones, uno las vive de otra manera y más allá de todo lo que acabo de decir, acá se ve una persona que sigue teniendo sentimientos, emociones, se acuerda de vos y le tiembla las piernas, así que Sagi, bueno, si realmente querés que esta persona vuelva a tu vida, como consejo de tarot, habilitarle alguna puerta de entrada hacia vos, que vea que lo desbloqueaste o que vea que lo tenés en las redes sociales, o sea, de alguna manera, yo creo que ni bien vea una puerta de entrada se lanza a la pileta, como es el loco que se tira del risco y listo, a por ello, muy bien, Sagi, dejame los comentarios, qué opinás, si conectaste conmigo, tenés acá la oportunidad de escribir lo que quieras, mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat, si no lo borro enseguida, no está ni un segundo, compartí este video de algunos sagitarianos o sagitarianas que conozcas, y bueno, claramente, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese súper like, Sagi, ojalá se te dé, ojalá se te cumpla este anhelo de tu corazón, y nos vemos muy prontito en un, sí, voy a hacer otros videos más de extra data, no voy a hacer de todos los signos, porque yo la semana que viene empiezo a full con la segunda quincena, pero van a tener algunos más, que son las que más vistas tienen y más likes tienen, obviamente, la suerte de tener un bonus, ¿sí? Besos grandes, Sagi, hasta luego.